Hola y bienvenidos a YouTube de Nación Podcaster. Seguro que habéis visto en redes sociales que hay gente que pone su podcast de audio en vídeo, en pequeños clips, de manera promocional. ¿Cómo se hace? Os estaréis preguntando. Pues en este vídeo os voy a decir cómo lo hace la gente. Es probable que hayáis visto, sobre todo en Instagram, en Stories o en Twitter, clips de audio donde aparece un extracto del podcast y unas ondas que se van moviendo. Bien, eso se llaman audiogramas. Y existen varias maneras de hacerlo. Una es simplemente coger una imagen fija, ir a un programa de edición de vídeo e insertarle el clip de audio y otra es utilizar algunas herramientas que podemos tener online, como son, por ejemplo, Headliner o Wave. A continuación os voy a enseñar las páginas de estas webs y cómo se hacen dichos audiogramas. Pero, antes os voy a enseñar otra cosa. Existen personas con mucho ingenio que están haciendo esta práctica de poner sus extractos de audio pero no en audiogramas. ¿Cómo podemos hacerlo también? Pues también os lo voy a decir. Bienvenidos a Brico Podcaster. Para ello necesitaréis una herramienta de grabación de pantalla. Si tenéis iPhone, viene de serie. Si tenéis Android podéis conseguir esta misma. AZ Screen Recorder. Con esta aplicación grabaremos la pantalla y de esta manera descubriremos que podemos darle al play a las aplicaciones y escoger el clip de audio necesario para nuestras redes sociales. Joder, me estoy imaginando a mí mismo bailando allí con música en francés. Me ha gustado esa frase que has dicho, sé menos francés que alemán. La voy a apuntar y dejas a la gente pillada. ¿Cómo no querer a la rana Gustavo? Escucharla así, filosofando con su banjo, es pura magia. Mentaqueros, porcas de calidad. Escúchalo ya. Bueno, pues sí, efectivamente, vamos a hablar de un par de series... A continuación, pasamos a las audiogramas. Como podemos ver, a continuación, estoy enseñando Wave ahora mismo, cómo podemos hacer de una manera muy rápida el coger la grátula, añadirle el audiograma y luego posteriormente añadirle el clip de audio. Es muy sencillo. Wave es una plataforma de pago, pero existe otra. Y nada, simplemente generaríamos el vídeo. Y esto nos haría un clip de NMP4 que podríamos subir a cualquier plataforma que quisiéramos. Facebook, Instagram, LinkedIn, Stories... Hola, somos Laura Pastor y Estefanía García. Y te damos la bienvenida al Club de las Vaginas. Aquí tenéis los precios, 30, 18, 10. Y luego la siguiente plataforma es Headliner, que está en su versión gratuita, pues ya hace mucho de lo que necesitamos para hacer. Funciona de manera muy parecida, si no igual. Se escoge el audio... Y a continuación, escogemos la carátula. En ambas plataformas podemos hacer que el audiograma tenga subtítulos, pero necesita ahí un poquito más de tiempo y de curro, ¿no? Tú le vas añadiendo frase, escribes el texto, vuelves, le das añadir frase, texto... ¿Se puede hacer? Sí, queda bonito. Queda cuquísimo. Ahora, ¿estás dispuesto a ello? Como veis, Headliner tiene unos precios mucho más asequibles, incluso en su versión Pro. Y hasta aquí el microtutorial de cómo convertir vuestros audios en vídeo para que las subáis a redes sociales. Así que, si me permitís, voy a empezar a darle al tinky winky del Instagram, que me gusta mucho. Por cierto, seguidme, ¿eh? Arroba Sunepot o arroba Nación Podcast. Adiós. 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 Gracias por ver el video.